Buenos días, amigos de Critero Hidalgo. Hoy es viernes 5 de agosto de 2022 y estas son las noticias. Los padres de Lorena Berenice, víctima de feminicidio, pidieron que los presuntos asesinos de su hija también sean juzgados por el delito de violación instrumentada agravada, por lo que podrían alcanzar 60 años de prisión, la máxima pena contemplada en la entidad. Ante el incremento en los costos de los insumos para la producción de pastes, como lo es la papa, Carlos Méndez Tejeda, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Hidalgo, consideró que debe ser mejor cobrado. Hay quienes lo traen entre 22 y 25 pesos. Tres personas perdieron la vida ayer debido a complicaciones relacionadas con el COVID-19, con lo que el acumulado de víctimas mortales en la entidad llegó a 8.258, de acuerdo con datos del informe técnico de la Secretaría de Salud Federal. Ante la carencia de agua y de lluvias regulares, Juan Omar Enríquez, dirigente del Movimiento Agrario Zapatista Independiente de la Huasteca, expuso que existe el riesgo de que se pierda hasta 40% del total de los cultivos de maíz sembrado. La operadora de eventos del estado de Hidalgo vio a conocer que a partir de hoy comenzará con la venta de los espacios comerciales que se instalarán para la realización de la Feria San Francisco Pachuca 2022, la cual está programada para desarrollarse del 29 de septiembre al 23 de octubre de este año. Nos invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Recuerden mantener y reforzar todas las medidas de bioseguridad.